El aumento de los casos sospechosos de dengue ha generado preocupación entre los habitantes de la provincia. Los residentes de esta ciudad hicieron un llamado a las autoridades sanitarias para que inicie un plan de fumigación y así tratar de controlar la enfermedad. Según la directora del Hospital Infantil Arturo Grullón, los sectores desde donde llegan más casos sospechosos son Licey, Moca, Santiago y gran parte de la línea noroeste. Pero ya los que están ingresados, que son las cifras que nosotros tenemos, ya son niños que tienen signos de alarma. Les repito a la población que los signos de alarma son fiebre de varios días, vómito, dolor abdominal y disminución de las plaquetas. Nos hemos comunicado con los presidentes de las diferentes juntas de vecinos para que los casos que haya se nos notifique. Durante el fin de semana, 40 niños fueron hospitalizados en este centro asistencial, de los cuales una pequeña de 4 años permanece en cuidados intensivos. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.